Hola amigos de Smart Films, estamos en la recta final. Ya pueden estar enviando todos sus cortos, por ahí hemos visto en redes sociales, están muy inspirados y nosotros felices de que ustedes crean en nosotros. Así que recta final, hasta el 15 de junio, si tienes tu corto envíalo ya mismo, mándalo. No dejes todo para última hora, el año pasado se nos quedaron 166 cortos que llegaron después de las 12 de la noche y no hay nada que hacer. Así que si tienes tu corto ya, envíalo. Un beso gigante y estamos esperando próximamente muchas noticias porque muchas cosas van a cambiar.